La Sala Arena de Madrid acogió este jueves el concierto solidario en apoyo al Festival Internacional de Cine del Sáhara. Con motivo de su décimo aniversario, este evento buscaba recaudar fondos para poder seguir celebrando el festival, que busca mostrar las condiciones por las que atraviesa ese territorio que un día fue español y denunciar las continuas violaciones de derechos humanos que están sufriendo. Cientos de jóvenes disfrutaron de los españoles Betusta Morla, de Pedro y Coque Maya, que cantaron por la libertad y por la independencia del pueblo saharaui. La gala estuvo presentada por los actores españoles Guillermo Toledo y Juan Diego Boto, quienes apoyaron esta edición dedicada a las mujeres saharauis y criticaron que el gobierno español les abandonase permitiendo una masacre por parte del ejército marroquí. Como teloneros Carmen Boza, la Orquesta del Alcohol Moda y Amparo Sánchez dieron paso a varias horas de música reivindicativa con un público muy entregado. Un ejército de valientes que llevan años y años sobreviviendo en el Sáhara. Así arrancaba Betusta Morla uno de sus temas más conocidos. El FIS Sahara vuelve a primeros de octubre reclamando la deuda histórica, política y moral que España tiene con ese pueblo. Además, este año buscarán internacionalizar la causa para que se conozca la situación fuera de las fronteras españolas. Buscan también enfocarlo hacia el mundo árabe para unir a los saharauis con otras sociedades.